Bien, lo que voy a hacer ahora Voy a tomar un tema de los Pink Floyd Y voy a jugar con las cápsulas Rhythm y Led Es una canción súper conocida, se llama Money Está en Si menor Y la base sola suena así Y con la guitarra suena así ¡Gracias! 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 Bien, ese fue Money de los Pink Floyd. Les recuerdo que se pusieron Pink Floyd porque ellos tocaban blues. Para el siguiente nivel de los que están en los cursos de guitarra vamos a pasar de blues a rock. Les recomiendo ensayar las escalas pentáfonas en la posición más simple nomás y también jugar con el cambio de cápsula. Que el solo más potente vaya acompañado de esta cápsula y si hay solo no tan presente en esta y como saben la posición de fasada ese que de ahí es menos ruidosa. Eso. Ya pues lo espero para todos los que vienen a aprender más guitarra. Todos los cursos van acompañados de estos background, de estas grabaciones con los músicos originales. Yo acabo de sacar a David Gimmel y ponerme yo. Y es el material de ustedes los que van a estudiar para que también hagan sus shows con sus amigos o si quieren hacer shows más grandes con más gente. Ahí van a estar disponibles para todos ustedes en estéreo. Bien, nos vemos. ¡Chau!